Ricardo de Burgos Bengoetxea acumula numerosos errores graves que han terminado perjudicando al Real Madrid en momentos importantes. En el campo o en el bar, las decisiones de de Burgos Bengoetxea siempre caen en la misma dirección. Empecemos por la temporada pasada. Él fue el árbitro que dirigió el Clásico del Camp Nou, uno de los partidos más importantes del campeonato, que terminaría apartando al Real Madrid de la lucha por la Liga. No expulsó a Gaby por dos agresiones a Carvajal y Ceballos. Esta segunda no deja lugar a dudas, sin estar el balón en disputa. Pero lo más grave ocurrió en el minuto 81. Asensio marca el gol que le daba la victoria al Real Madrid. Pero tras el aviso del VAR, de Burgos Bengoetxea terminó anulándolo por fuera de juego. Estas fueron las surrealistas líneas que nos mostraron. Y en esta ocasión, además seguimos sin entender por qué escogieron este fotograma. Y no este otro en el que Asensio está todavía más habilitado. Y todavía el balón no ha salido del pie del jugador que centra. Por si fuera poco en los minutos finales, concedió el gol de Kessier, cuando vemos que viene precedido de una clarísima falta de Lewandowski a Carvajal. Tres errores graves que alejaron al Real Madrid de la Liga. En la jornada 35 en el Valencia-Real Madrid, de Burgos Bengoetxea volvió a ser protagonista. Primero por no suspender el partido ante los graves y reiterados insultos racistas a Vinicius. A pesar de la grave situación, el partido continuó. Y en la misma línea, Vinicius tuvo que aguantar insultos racistas desde la grada. Tuvo que ver cómo este penalti que le hizo Lato no fue señalado. E incluso sufrió esta agresión. Pues al final, fue él quien terminó expulsado. Increíble. Para terminar aquel partido, tampoco señaló este clarísimo penalti sobre Benzema. En la Supercopa de España de la temporada pasada, de Burgos también cometió un error grave en la final ante el Barcelona. No expulsó Araujo después de esta durísima entrada a Vinicius, con 0-0 en el marcador. Un error que cambió el curso de la final. En temporadas anteriores también nos encontramos con situaciones surrealistas. Para de Burgos Bengoetxea, este empujón a Rodrigo ante Osasuna no fue penalti. Y tampoco este empujón a Rodrigo ante el Valladolid. Fue penalti para de Burgos Bengoetxea. Desde el VAR también recordamos errores de bulto por parte del colegiado vasco. Él fue quien avisó al árbitro principal de que Modric tenía que ser expulsado en balaitos por esta acción fortuita. A partir de aquella surrealista expulsión, cambió el criterio con ese tipo de acciones. En balaidos sí avisó de la entrada de Modric. Sin embargo, en el Camp Nou, en la temporada 2019-2020, no lo hizo. Desde el VAR y teniendo estas imágenes, no avisó al árbitro de campo de este agarrón de Rakitic a Varane, ni de este pisotón de Lenglet sobre el muslo del francés. Dos penaltis que con todas las imágenes a su disposición, de Burgos Bengoetxea, no vio. Pero si hay un momento que todos recordamos de Ricardo de Burgos Bengoetxea, es la ida de la Supercopa de España en 2017. Aquel día en Barcelona, pitó como penalti este piscinazo de Suárez sobre Keylor Navas. Vean de nuevo la imagen. Y más tarde expulsó a Cristiano por simular un penalti, cuando la realidad es que un tití le toca y le tira al suelo. Pues a pesar de todo esto, Ricardo de Burgos Bengoetxea, volverá a pitar al Real Madrid en un partido crucial. ¡Gracias!